El Real Círculo de la Amistad ha sido el escenario un año más del desfile benéfico que cada temporada lleva a cabo la firma de moda cordobesa Nelson y Carreras. En esta ocasión, la cita ha servido para recaudar fondos con la venta de entradas para Codem, la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple. La pasarela acogió el desfile bajo el nombre Always Frida Kahlo y ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial de Córdoba. Nelson Varela, uno de los dos diseñadores que dan nombre a la firma de moda, ha explicado que la elección de Frida ha sido primero por la importancia a nivel mundial de este icono y, en segundo lugar, por ser una persona con distintas enfermedades neurológicas. Aquí nos encontramos en el Círculo de la Amistad un año más, haciendo una pasarela benéfica. Somos Nelson y Carreras, como ya nos conocéis, hacemos siempre apoyando a los colectivos. En esta ocasión apoyamos a Codem, la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple. En esta colección hacemos un homenaje a Frida Kahlo, una pintora mexicana, a la cual también tuvo muchos problemas de salud sobre los huesos y todas esas cosas neurocerebrales, en el cual nosotros hemos acogido a Codem para poder apoyar con esto. Gracias a todo el trabajo realizado y a la confianza, tenemos a chicos de Portugal que nos acompañan como modelos, venezolanos. También tenemos de Armería, de toda, también de Valencia, de Madrid, de Sevilla, de muchísimos sitios. Gracias al apoyo que nos están dando, también patrocinadores y, por supuesto, a esta casa, siempre por la confianza que nos dan. Y pues aquí esperemos que os guste, esperemos estar siempre a la altura de vuestra expectativa. Y que os puedo decir, gracias de nuevo por la confianza y por estar siempre con nosotros apoyándonos y apoyando nuestras causas benéficas. El presidente de la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple, ACODEM, Antonio Galindo, ha insistido en la importancia de conocer la realidad de las personas que padecen esta enfermedad. Por eso, hacerse visibles por medio de citas como esta es fundamental para la asociación. Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esclerosis múltiple es uno de los principales objetivos del trabajo diario de ACODEM. Va a empezar una noche muy especial para ACODEM en su 20 aniversario. Lo primero, agradecer a esta casa por darnos la acogida que nos da, por cedernos todo altruistamente, a Nelson y Carrera, a estos dos grandes diseñadores de aquí de Córdoba, que están trabajando por y para este desfile, para esta causa tan importante como la asociación múltiple, que últimas estamos viendo, por desgracia, incrementados lo que es los diagnósticos de esclerosis múltiple. Estamos llegando a picos de cuatro diagnósticos a la semana y que las personas vengan al desfile es muy importante para nosotros, no solamente por el tema económico, que sin dudar es una de las cosas importantes, pero también para que conozcan el trabajo que hacemos en ACODEM, la asociación cordobesa de esclerosis múltiple, con todas estas personas afectadas por esta enfermedad y también para que valoren que algunas de esas personas que están afectadas van a participar en el desfile, que vean que todas las personas tenemos capacidades, que no por tener una enfermedad tan dura como la esclerosis múltiple, no pueden ponerse guapas las mujeres o los hombres ponerse elegantes, sino que pueden también participar en cualquier cosa cotidiana y agradeceros también a ustedes por la mano que nos echáis, por saber llevar ante toda la población nuestra lucha y nada, pues muchísimas gracias a todos. El desfile ha contado con tres pases, uno que recrea la juventud de Frida y su etapa de estudiante titulado Mi Panzón, el segundo Ahogué mis penas en licor y el tercero Pies para que os quiero si tengo alas para volar. El desfile ha contado con tres pases, uno que recrea la juventud de Frida y el tercero Pies para So cold in the morning, so cold without you, and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, when she's free to fly, and of the dark days painted in dark grey hues, they fade with the dream of you, wrapped in red velvet dancing the night away. mate ve ener ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!